El 10 de agosto se estrenó en Matucana 100, antes que los dioses fueran hombre, que es una obra de teatro que explora la pregunta sobre la masculinidad y que parte con una especie de marco teórico, en que instala una idea que desde el feminismo compartimos y que es que no siempre los dioses han sido hombres, que de hecho por más tiempo la humanidad se calcula que los humanos tenemos 200.000 años de historia y que solo en los últimos 10.000 más o menos los dioses han sido hombres y con eso la imposición también del patriarcado y de lo masculino como superior, como poderoso, a lo que se tiene que someter todo lo femenino. Y claro, la pregunta es hoy día, todo eso está en cuestión y cuál es el rol de los hombres a ese respecto y para responder eso existen experiencias como los círculos de hombres en donde se juntan hombres a tener estas reflexiones y a explicitar también su miedo frente a este nuevo escenario, sus dolores y más. Y yo debo reconocer que siempre he tenido mucha curiosidad, me encantaría ser invisible y meterme a un círculo de hombres para escuchar qué hablan. Y una experiencia parecida es la que pude tener viendo antes que los dioses fueran hombres que replica esa experiencia en los círculos de hombres y estamos con su dramaturgo Gerardo Oettinger que nos ha acompañado hoy día. Muchas gracias Gerardo, ¿cómo estás? No, muchas gracias a ti por la invitación. Es muy importante para nosotros poder venir a la radio y hablar del trabajo que costó tanto tiempo también y esfuerzo. Bueno, yo quedé muy impactada con la obra, yo le tenía muchas ganas, me parecía muy interesante. Además que estábamos conversando con Gerardo que tiene un súper, súper elenco. Yo lo he dicho aquí antes, yo soy muy fan del Felipe Cepeda, entonces donde vaya, que es muy de teatro, ¿no? Felipe Cepeda hace poco audiovisuales, como está en las tablas todo el tiempo. Y donde vaya, eso para mí ya es un antecedente, pero además está Andrew Baxter, que yo encuentro que también es uno de los más geniales actores de su generación. Lo hemos visto mucho en cine, mucho en series. Bueno, pero está Mario Orton también, César Sepúlveda, Ricardo Fernández, que probablemente sean mucho más familiares para la gente que ve series y teleseries. Además de Edison Díaz, que está increíble también. O sea, el cast está muy bien equilibrado en esta lógica de seis hombres muy distintos. Y yo salí de la obra y dije, tengo que escribir al respecto. Yo creo que es la primera vez que escribo sobre una obra de teatro, porque en general escribo sobre cine. Pero había que escribir sobre esto. Y yo me comuniqué con Gerardo y empezamos a intercambiar información. Y él me contó que esto partió en pandemia. Cuéntanos respecto al proceso que finalmente hace y que la obra esté hoy día disponible en cartelera. Bueno, el proceso venía después de una obra que hicimos con Rodrigo Soto, que se llamaba Pompeya. Y nos quedó como... ¿Qué es el director, Rodrigo? Sí, el actor y director de esta obra. Sí, de esta obra. Y después de ese proceso, que es una obra que también nos fue súper bien y quedamos como con las ganas de seguir profundizando en una obra de teatro. Y Rodrigo me mandó un material de unos amigos que hablaban sobre, en cierta manera, que era ser hombre en realidad. Pero era más como un club de toby en ese minuto. Eran inicios, eran ideas. Y por qué nos llamaba la atención también todo lo que estaba pasando, el movimiento feminista. Y cómo los hombres también entrábamos en ese lugar o no. Estaba toda esta... No sé, me acuerdo que cuando había hombres que iban a las marchas, de repente había... Había polémica. Había polémica. Entonces era un tema que nos parecía interesante a tratar en el teatro, pero no sabíamos cómo bien. Y fuimos pensándolo de a poco. Y nos encontramos con los círculos de hombres por un documental español que se llama El Círculo. Y yo también en pandemia me encontré con mucho material sobre círculos de hombres en Instagram, en una fundación que se llama Ilusión Viril. Sí, Pedro Ucarda ha estado acá muchas veces, lo queremos mucho. Acá de sacar un libro, por supuesto. Vamos a preguntarle al respecto, apenas se pueda. Sí, y con Pedro me junté y conversamos mucho. Y él nos ayudó mucho como a guiar también porque había muchos tipos de círculos distintos. Y lo que más me pareció interesante fue que el círculo del que nos habló Pedro era sobre la reeducación. Porque había otros círculos que tenían que ver como, más que era como hablar sobre el tema y no tenía como un enfoque más reeducativo, donde finalmente hubiera un cambio en las personas, en los hombres que iban a esos círculos. Y eso nos pareció interesante poner en el teatro más que simplemente mostrar como, que yo creo que era lo que adolecía un poco el documental del círculo, que quedaba un poco en eso, como en la conversación. Y terminaban hablando finalmente ellos de feminismo todo el tiempo y también queríamos hacer eso para que no, que la obra tuviera otro equilibrio, como que era imposible no tratar el tema. Pero a mí me gusta mucho, Gerardo, cómo lo resuelven, ¿no? Porque eso es una pregunta al interior de la obra. Es como, no vamos a hablar de feminismo, que hace el personaje de César, ¿no? Es como, no vamos a hablar de feminismo y el resto le dice, a ver, pero entonces ¿de qué vamos a hablar? ¿A qué vinimos? ¿Cómo vamos a hablar de nuestro rol si no vamos a hablar de lo que está pasando con las mujeres? Claro, imposible. Me parece que es linda la idea de que como ustedes, desde la dramaturgia, la obra no se trata de presentar resultados, sino más bien de proponer las preguntas. Aquí estamos súper confundidos todos. Sí, y creo que la pregunta esa, ¿qué es ser hombre? Era muy interesante que salía de ese círculo de hombre y de varios círculos en realidad. Y yo investigué por mucho tiempo, leí muchos círculos de hombre, por ejemplo, en Colombia había muchos círculos de hombre. Y dentro de las cárceles también habían. Y por eso es que el texto fue rotando por muchas situaciones. Por ejemplo, el facilitador tenía otro rol antes, después lo fuimos conversando con Pedro, ayudándonos. Está muy inspirado en Pedro igual. Sí, está muy inspirado. Es que finalmente él nos dio el marco teórico también. Por supuesto. Bueno, si alguien lo sabe, de hecho, Ilusión Viril es una organización que creó Pedro Ugarte, que es psicólogo y que es un tremendo, tremendo activista del feminismo desde la masculinidad. Y a mí me parece que es súper interesante y una de las preguntas que está en la obra, ¿no? Y aquí yo escribí al respecto y puse mi propia posición como feminista entendiendo que es la mía y que hay muchas mujeres feministas, muchas compañeras que creen que los hombres no deberían estar adentro del feminismo. Yo soy de las que creo que sí y explico por qué, ¿no? Que básicamente, como dice la filósofa Diana Mafía, el feminismo es una posición ética ante el mundo, no tiene nada que ver con lo que uno tenga entre las piernas. Por lo tanto, los hombres pueden ser muy feministas y hay mujeres que son extremadamente patriarcales también. Es una posición de cómo uno se sitúa y qué es lo que cree que es justo, ¿no? Y bueno, ¿cuál es su lugar ahí? El tema sí es cuál es el lugar que deben ocupar los hombres. Y yo creo que por eso me entusiasmó tanto antes de que los hombres fueran Dios, hasta que los dioses fueran hombres, porque es hombres hablándoles a hombres. Claro, y esa era también la idea, por eso también Rodrigo escoge que todos sean en el equipo hombres también, para darle ese punto de vista. Y claro, es una pregunta que en muchas conversaciones los hombres pueden o no ser feministas y todo. Y yo, por ejemplo, me pasa que claramente yo entiendo a las mujeres que dicen que no. Por supuesto, hay razones. Sí, hay muchas razones y también me pasa que es como parecido a la apropiación cultural, por ejemplo. Uno puede hacer algo como, yo puedo hablar, no sé, imagínate hacer una obra sobre el movimiento mapuche, por ejemplo. Yo que no soy mapuche, pero puedo hacerla, ¿cómo la hago? ¿por qué la haría? Y también, si yo me abogo representación de eso o no tengo el derecho. Entonces, es una delgada línea que me parece que está bien que la cuestionen y entiendo a las mujeres que no quieren que vayan. Y también entendía, por ejemplo, si nosotros hubiéramos hecho esta obra en 2019, cuando tuvo 2018, hubiera quedado no bien. Y siento yo porque hubiera entrado cuando el movimiento está muy álgido y hubiéramos dicho como, ah, vengo yo a hablar también. O sea, que yo encuentro que es necesario. Claro, pero pasó un tiempo. Sí, pasó un tiempo, pero también, y yo creo que lo que la obra da mucha cuenta es de la cantidad de reflexión que ustedes como artistas, como varones y como artistas, tienen al respecto. O sea, se nota que lo pensaron mucho, que se hicieron muchas preguntas, que le dieron muchas vueltas, que se complicaron mucho. Y eso está en la obra. A mí me gusta ver la complicación que está ahí respecto a podemos, no podemos, cuál es nuestro lugar, de qué hablamos. Y también lo que a mí me parece interesante, también como es una obra muy limpia. Son básicamente seis sillas. Claro. Pero hay un trabajo interesante de iluminación, hay un trabajo interesante de diseño sonoro, que va poniendo los énfasis. Y la obra parte muy juguetona y se va oscureciendo, y se va oscureciendo, y se va oscureciendo, en la medida que nosotros también podemos tener acceso a los relatos más dolorosos de cada uno de estos hombres. Y claro, ahí hay momentos, y es muy interesante ver lo que pasa en la sala. Yo fui a la segunda función, me imagino que eso se va intensificando con las siguientes funciones, pero es muy interesante ver cómo también el ánimo en la sala cambia, ¿no? Sí, porque también la estructura de la obra va jugando un poco con eso, y probamos muchos tipos de estructuras. En un inicio también pusimos los textos más fuertes en el inicio, después se fueron corriendo. Entonces hubo mucha prueba del material para ver qué funciona mejor también, cómo finalmente podemos poner el tema y no generar un ruido en que el público diga, ah, no, aquí no me meto, aquí sí, sino que en un entremedio. Y un tema muy difícil, que nos costó mucho tiempo, preguntando muchas cosas y todavía no hay respuesta. Pero es que yo creo que ese es el valor, el valor es explicitar la confusión, explicitar el desconcierto, y además explicitar estos lugares muy diversos de la masculinidad hoy día, que yo creo que eso también es un valor de la obra. Son seis hombres y cada uno de ellos es muy distinto, y sus preguntas son muy distintas, y por supuesto hay momentos en donde se agarran del moño, literalmente, muy masculino además la resolución, hay otros momentos en donde se encuentran todos, o sea, cuando hablan de fútbol, todos, ahí tienen un lugar, bueno, casi todos, y van entrando y saliendo de estos estados emocionales que son súper interesantes. Ahora, yo fui a la segunda función y estaba llena, y de ahí me han contado ahí algunas veces. Así que le ha ido súper bien a la obra. Entonces, claro, estamos más bien aquí celebrando que le ha ido súper bien, todavía hay funciones hasta el 27, así que todavía queda, estas son las últimas funciones, esta semana. Sí, esta semana. Miércoles, jueves, viernes, sábado, a las 20 horas, y el domingo a las 19 horas, yo que ustedes me compro mi entrada ya mismo, porque se está yendo así como muy, muy rápido. Estamos conversando con Gerardo Oettinger, quien es el dramaturgo de esta obra, pero aquí en la ficha artística dice, la maturgia sale tu nombre y elenco, cuéntanos respecto a eso también. Sí, porque el proceso, como te contaba antes, tiene tres etapas, que también es un método que Rodrigo lo trabaja así, que es primero hacer un texto base, para después poder hacer un trabajo de mesa con el elenco, y desde ahí en las lecturas aparece más material, me empiezan a decir, oye, esto podría cambiar acá, o este personaje le falta un poco, después yo trabajo eso con Rodrigo, lo revisamos bien, y después Rodrigo me dice, ya, ahora tenemos un texto borrador, donde el cual vamos a llevarlo a escena y probar desde ahí. Y también le permite a los actores, o actrices independiendo de la obra, poner también sus palabras, cambiar ciertos textos que les quedan mejor, como lo dicen ellos, o ideas nuevas, cosas que salen en los ensayos, que también enriquece la dramaturgia. Y que le dan también un sentido de verdad a lo que estamos viendo, porque es como, independiente de que uno sabe que está viendo una ficción, esos hombres existen, y todo lo que cuentan, y algunos cuentan unas cosas muy muy fuertes, o sea, hay desde situaciones de funa, justificada o no, y también esa es una pregunta, que aparece ahí, que es muy complicada, la violencia al interior de las parejas, pero también de las parejas homosexuales, que también es muy 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 duro, hay violencia en el amplio sentido también, bueno, por supuesto hablan de fidelidad, hablan de sexo, hablan de los celos, hablan, pero todo tiene que ver con cuál es el lugar en donde se les ha pedido a los hombres que se sitúen, y hoy día se les está diciendo, ya no. Y quería preguntarte respecto a eso, porque uno sale con muchas ganas de hablar de la obra, y cuál ha sido la impresión que ustedes tienen de lo que ha sucedido con esto que ustedes están ofreciendo, y que me imagino, sabían que era un súper riesgo. Sí, sabían. Sí, y esa es una de las razones por las que me gustó, dije, aquí están ahí dejándolo todo aquí, porque esto es un riesgo, ustedes como equipo, los 10 varones que están trabajando en la obra, pueden ser súper cuestionados, súper alabados por lo que están haciendo, ¿cómo ha sido el proceso de dejarla ahí y ver qué reacción que resulta? Ha sido tranquilizado. Y también, mira, instintivamente sabía que iba a quedar bien, en cierta manera que íbamos a terminar tratando el tema de una manera que no generara un ruido, que dijera, oye, están blanqueando al machismo, o por qué se tocan aquí, o por qué hablan por nosotras, todo eso lo pensamos mucho para que no pase, pero siempre está el riesgo de que, no sé, alguien lo malentienda, o no sé, pero no se ha dado. Igual, yo no sé, el otro día fui como un carrete, así, y una persona había visto la obra, y me dijo, qué interesante, son temas que realmente no, 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 los hombres no lo hablamos mucho tampoco, entonces, y lo que como en la obra dicen los hombres, no nos contamos tantas cosas, y es verdad, como que después yo hacía, pensaba, y como que los hombres hablamos más, muy difícil abrirse tanto, entonces, creo que, a mí lo que más me interesó del proceso fue aprender que existen estos espacios de reeducación, en donde uno se puede sacar toda esa, como dice el Pedro, toda esa cultura que está como desde que naciste, como pegada a uno, y que uno ni siquiera la ve, ¿no? Uno la ve. Yo he hecho muchas veces clases sobre esto, sobre masculinidad, en el contexto del feminismo, y he tenido reflexiones también muy diversas, aparte de mis alumnes, ¿no? Y una cosa que yo siempre les digo es, no hay ninguna duda que las mujeres son las principales víctimas del patriarcado, a nosotras nos matan, a nosotras nos pagan menos, a nosotras nos violan, ¿cierto? O sea, como la carne de cañón del patriarcado son las mujeres, eso es indudable, eso es indudable. Pero, también las mujeres hemos logrado tener, desarrollar herramientas para pensarnos, ¿no? Para ver, desde la política primero, desde la intervención del feminismo como activismo político, pero también desde los procesos personales, y tenemos dos cosas que los varones todavía no tienen, y que yo creo que esa es una de las cosas que busca hacer los círculos de hombres, ¿no? Por un lado, nosotros tenemos feminismo, o sea, yo llevo un momento en mi vida que me dije a mí misma, necesito meterme de esto de cabeza, me fui a estudiar esto, me leí los libros, tuve clases, o sea, como que de verdad uno puede ir a la cabeza de las grandes mujeres que desde finales del siglo XVII vienen escribiendo esto, aunque hay feministas antes, ¿no? Y también tenemos a nuestras amigas, y nosotras sí hablamos un montón, sí hablan, sí, ¿sabes? Y sí nos pensamos y despensamos y le damos cuatro mil vueltas y no sé qué, y yo de verdad pienso en mis procesos, yo no sé qué haría si no tuviera mis amigas, pero los hombres no están entrenados para decir no se habla de esto, tú siempre tienes que ser fuerte. Es más, esos club de Toby que eran clásicos como a la pequeña Lulú, que no se acuerda de que el club de Toby era como, sí nos juntábamos y hablábamos de mil cosas, pero no de nuestra intimidad. No del dolor. No del dolor, claro, más que nada era como hablar de cosas que están fuera de nosotros, no sé, de juego, de fútbol, de carrete, de mujeres, de cosas que no, pero así juntarnos realmente a hacernos como una terapia de conversación, no. Nosotros lo hacemos todo el tiempo porque el mandato masculino es no mostrar vulnerabilidad. Claro, no es mostrar la debilidad. Y lo que vemos antes de que los dioses fueran hombres es exactamente eso, vemos a seis hombres haciéndose preguntas, siendo vulnerables, siendo violentos, pisando todos los palitos y tratando de salir de ellos, así que yo de verdad se las súper, súper recomiendo. Escribí una columna en donde canto loas a la obra, así que si quieren la pueden leer, está en radio.chile.cl y les recomiendo que se consigan entradas ya porque quedan solo las funciones de esta semana de miércoles a sábado a las 20 horas y el domingo a las 19 antes de que los dioses fueran hombres, dirigida por Rodrigo Soto con el elenco encabezado por Mario Orton, César Sepúlveda, Ricardo Fernández, está mal decir encabezado porque es súper horizontal. Mario Orton, César Sepúlveda, Ricardo Fernández, Felipe Cepeda, Edison Díaz y Andrew Baster, están todos increíbles y con Gerardo Oettinger en la dramaturgia que además nos ha acompañado esta mañana. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a ti por la invitación y para nosotros fue muy importante que hiciera esa columna y poder como dialogar con eso, que la obra funcione, que haga esas preguntas. También nos decían a la salida del teatro como voy a mandar a mis maridos y a mis hijos a ver esto para que final... Yo encuentro que eso también es el objetivo que nos hagamos y digamos, pero porque, cortito, como que siento que también una información que me chocó mucho era que el noventa y tanto por ciento de los crímenes violentos son cometidos por hombres. ¿Noveinta y siete por ciento? No, no sé, pero no era noventa y tanto, como noventa y tanto por ciento y de hombre a hombre, hombre a mujer, entonces como que a mí yo del todo el proceso dije, ¿de dónde sale tanta violencia? Y sobre ustedes mismos, o sea, los índices de suicidio son mayores en hombres, los índices de drogadicción son mayores en hombres, los índices de accidentes laborales, los índices de muertes violentas, de accidentes de todo tipo, porque hay algo que hay que probar todo el tiempo, ¿no? Claro, es como una competencia con todo y una como, y eso contiene una violencia que está pero impregnada, ¿cachai? Y es como, por eso que ese momento de la obra, que no lo voy a decir, pero como que resume, como un... Está muy bien. No, de verdad está muy bien. A mí me gustó mucho, 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 así que esperamos que les vaya increíble estas últimas funciones, son solo cinco funciones, del miércoles al domingo, en Matucana 100 y esperamos que prontamente tenga una nueva temporada porque yo soy de la idea de que todo el mundo debería haber estado así de intenso. Muchas gracias. Así que gracias Gerardo y a todo el equipo por su trabajo, les mandamos las felicitaciones, nosotros tenemos que ir a la música, a la pausa y ya regresamos. Muchas gracias. Gracias.